Perritos de la calle ya no serán recibidos en la Fundación Adán. Según su directora Elisa Quiroz, la medida fue tomada debido a los altos costos de la manutención. La caza hogar alberga más de 100 cachorros. Y es por eso que estamos con cero rescates. No es que el cierre de la fundación, sino cese a los rescates. Porque no podemos rescatar y meter tanto animalito y no tener comida con que alimentarlo. Acuérdense que cuando un animalito viene como él, tiene que ir al veterinario, tiene que ser chequeado. Mensual se necesitan alrededor de 70 sacos de 50 libras de croquetas para alimentar a perritos y gatos, la cual se sostiene por medio de donaciones. A todas las personas de buen corazón que quieran donar comida para alimentarlos. Recuerden que los perritos, así como nosotros, comen todos los días. Tenemos un lugarcito en el Centro Comercial Managua, en el módulo A19, Fantasía Femenina, donde la señora nos permite recibir las donaciones. Entonces ella nos avisa, aquí ya vino comida y ya nosotros la vamos a recoger. Igualmente ahí tenemos un espacio de 20 citas de artículos de la fundación para los que nos quieran apoyar. Otra de las formas de apoyar a la fundación es la adopción de los caninos. El principal requisito es que toda la familia esté de acuerdo en adopción y que se tengan los recursos económicos. Para adopciones tenemos el 78, 39, 90, 21. Tenemos bellezas de perritos ya listos para irse en adopción. Hay cachorros, hay de todos los tamaños, hay de todas las edades y todos son un amor. Están esterilizados, vacunados, están limpitos, los tenemos lo más saludables posible. Así que nuestro objetivo ahorita es conseguirle casa a todo cuanto podamos. La fundación tiene cuatro hogares temporales. Los perros que llegan a este lugar están desnutridos y en algunos casos golpeados. Xochitl Mendoza, Telenorte.